Peti, en la previa de la previa al Trasmo, ¿cómo estamos por hoy? ¿Cómo andas, Negrito? Todo bien, todo bien, por suerte, vamos largas después de tres meses, así que nos unimos con Michael y Turri de cada pista y bueno, nos vamos a probar ahora. ¿Y cómo estás? ¿Estás preparado igual que Ariel Luna? Estoy un poquito menos, estoy un poquito menos preparado, porque depende para qué preparación, pero si es para el ciclismo, no, no, estamos mejor. Bueno, ¿y vas al Trasmo? No, 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 nos vamos acá a Pilla. Bueno, me dice Ariel que ayer estuvieron haciendo el reconocimiento informal de la próxima fecha del campeonato de puertas. Sí, 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 estuvimos ayer ahí en Huerta y bueno, hoy estuve hablando con muchos corredores de acá, conocidos míos, y ya para el domingo que viene hacemos el reconocimiento ya oficial. Bueno, nos vamos a encontrar ahí en el bañero y de Huerta a las dos y media de la tarde. Y ya ese sí ya es el domingo que viene, sí ya es el oficial, así que ahí los esperamos. Entonces, repéteme, ¿a qué hora y en dónde se juntan para el reconocimiento? En el bañero y de Huerta Grande a las dos y media de la tarde, el domingo, el próximo domingo. El próximo domingo, 30. Exacto. Perfecto. Bueno, éxito para esta carrera entonces. El sábado. Sábado, bueno, corregimos, para el sábado, las 14 horas, sábado 29 de julio. El sábado. 14 horas, ¿en dónde específicamente? En el bañero y de Huerta. En el bañero y de Huerta. Éxito para hoy entonces. Dale, gracias.